Bienvenidos una vez más al canal, luego de varios días en los que no estamos haciendo contenido Estamos de regreso y estoy muy entusiasmado porque ya estamos dentro de la alfa Así que les puedo garantizar que el update debería estar saliendo en los próximos días Una temporada que viene con bastantes cosas interesantes Viene, ya vamos a hablar de algunos estiguitos por allí Por supuesto estamos en la alfa pero no podemos traer nada dentro de ella O ningún tipo de gameplay De igual manera al salir la temporada por fin vamos a poder retomar los videos dentro del canal Las guías y todo lo que tengo acostumbrados Ya salió el trailer, titulo del video ya salió por fin o algo así El trailer oficial completo de la temporada 17 ¿Qué dice? Sites de nuevos destinos ya se ven en el horizonte. ¿Qué está esperando ahí? ¿Y quién voy a encontrar en mi camino? No puedes ver. Pero estoy listo para este round. Lo que podemos ver dentro del trailer es, bueno, como les había comentado anteriormente, vamos a tener nuevas zonas. No puedo decir si van a ser zonas permanentes, si van a ser zonas solamente de la temporada, porque saben que me tienen prohibido. Pero vamos a tener algunas cositas interesantes, como por ejemplo, un sistema de defensa en la cual vamos a tener que defender cierta cosa, que no puedo decir. Utilizando torretas y algunos otros mecanismos por allí, que creo que van a estar muy interesantes y muy divertidos. Aparte de ver, bueno, lo voy a estar colocando en cámara lenta para que vea más o menos las ubicaciones a las cuales vamos a estar yendo. Tenemos la presencia una vez más de un exotraje. Ahora, la alfa la estuvimos jugando durante el fin de semana, pero estuve muy ocupado. Por lo tanto, no sé a nivel general para qué va a estar funcionando o cuál es su función. Yo no lo he visto, si he visto algunas cositas por allí, me gustaría encontrarles algún tipo de imagen o mostrarles el gameplay de otros creadores de contenido que van a estar compartiendo en el Discord. Pasando cositas desde la alfa. Pero, de todas maneras, hay muchas cosas interesantes y les aseguro de que, como les digo, el sistema de más o menos defensa con un aire, ¿no? Un aire de fuerte musgo, ¿se recuerdan? Creo que va a estar interesante. Todo esto va a estar saliendo en los próximos días, porque ya la alfa está próxima a culminar. No quiero decir fechas ni nada por el estilo, porque sea que lo tienen prohibido. Pero para que tengan una idea de cuándo tienen que aguardar, no falta demasiado. Esta, por supuesto, va a ser la temporada que va a estar abarcando todo octubre. Así que probablemente también vamos a tener cositas allí, si sean pagas o adornos o en la tienda relacionados a Halloween. Ya que esa es la idea, por supuesto, de los desarrolladores, ¿no? Que sea una temporada que arranque ahorita en los próximos días, pero que termine englobando o termine arropando el final de octubre con todo lo que es Halloween. Esto pues ya ha sido todo. Díganme en la parte de abajo en los comentarios si ustedes vieron algo interesante, cualquier tipo de duda o inquietud. Me la pueden dejar en los comentarios y en la noche, como mañana de este paro, cuando me levante, los leeré para ver si les puedo dar algún tipo de detalle extra. No falta demasiado y, por supuesto, cuando tengamos la temporada, volveremos por fin a nuestro contenido diario con guías y todo lo que pueda ofrecer este nuevo contenido. No olviden compartir si les gustó un nuevo video, ponlo en el botón de like y nos vemos el siguiente video, familia. ¡Hasta luego! Ciudadỉauta 2 3 2 2 3 3 4 1 1 ¡Gracias!